Es un foro muy importante que aborda políticas públicas para las personas mayores, tiene un fuerte énfasis en instalaciones de establecimientos de larga estadía, pero realmente va a ser un foro muy interesante porque va a abordar varias líneas de acción y las políticas públicas que tenemos en el país y a nivel de la región. ¿Estas políticas las piensan aplicar en el sector de salud? Sin duda, de hecho a nivel país se están llevando adelante. Como decía hoy, paradójicamente el país invierte en este grupo etario proporcionalmente más que en otros y sin embargo tenemos muchas tareas pendientes en ese sentido. Por ello agradecemos particularmente la ayuda de la cooperación coreana, donde tenemos varios proyectos en común, pero uno en particular que aborda a través del Hogar Santo Domingo las políticas públicas para las personas mayores, la organización de estos lugares, de estos establecimientos, pero además también y muy importante la formación de recursos humanos para los cuidados. El beneficio es enorme porque vamos a tener como nos está prometiendo, nunca nosotros fuimos informadas ni atendidas como lo están haciendo ahora. Y Dios y la Virgen permita que estemos así y que todo sea verdad, porque toda la vida fue promesa, promesa, así como una de las compañeras, Julia, que siempre promete, recibe propuestas pero incumplidas. Ahora nosotros estamos muy felices con la señora María del Carmen, que nos está atendiendo de maravilla, ya que tenemos cursos todos los miércoles, tenemos ejercicio, doctores, e infinidad de cosas que en este momento no me está viniendo. Y los viernes tenemos la Santa Misa de María María del Carmen, para nosotros es una persona excepcional.